Bueno, tengo un mensaje del señor, temprano en la mañana, pero quiero comenzar el mensaje del señor con algo que sucedió hace poco. El señor me está dando momentos que yo viví por el chip. Esto se traduce en mis ojos como YouTube. Así, pero yo mismo me veo. Pero ya le digo al jefe de piso que, por favor, apague el aire acondicionado. Y el señor hace referencia a esta parte de la Biblia que dicen que los líderes que gobiernan el mundo están sentados, pues no tengo las mismas palabras, pero lo voy a explicar, están sentados sabiendo qué es lo que hacen y nadie les va a impedir nada. Y están, habla la parte de la Biblia, hablan como que ellos siempre han dominado el mundo. Y no va a venir alguien como yo a impedir eso. Y el jefe de piso dijo, no, que el aire acondicionado corre por las turbinas y corre igual para todos. Y no es así, pues, es en otoño, se apaga el aire acondicionado y ya no se vuelve a ascender hasta el verano. Pero bueno, ellos dijeron así, ¿no? Entonces, no había forma. Yo le digo, vaya a revisar los cuartos. No, no voy a revisarlos. Y bien sentado ahí y el aire acondicionado continuaba. Hasta que el señor dijo, pues, que ya no iba a entrar nadie por acá. Pero ellos no creyeron y estaban como que también, como, precavidos de que esto, algo podía suceder. Y sucedió. Y el señor les pidió un ingreso. Ya, pero voy a traducirlo. Y esto también es otra cosa. Esto, este señor habla así, pero es bien descarado, ¿no? Para subvertir cualquier cosa de valor en el país enemigo. Esto enemigo. Ya, bueno, esto es, eh, que habla de la KGB, sobre, eh, cómo hace el gobierno norteamericano. Una sociedad donde tiene que rendirse a sus, a sus, a sus caprichos. Bueno, así, ¿no? Después, este señor habla sobre la forma en que el gobierno norteamericano está tomando el control de todo. Sobre el socialismo. Habrá sobre el socialismo norteamericano. El nuevo. Voy a ojalá que salga. Y cuánto tiempo tiene, cinco años. No creo que lo hablen ahora. Jóvenes y socialismo de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que está pasando ahora con Estados Unidos. Bueno, según lo que dice este señor, habla sobre el socialismo norteamericano. Y es verdad, ¿no? Eh, quiere, está haciendo esto. Está llevando al caos a la, a la población norteamericana. Ya ustedes saben cómo, con lo que está pasando en, en el mundo. Esto, con las, con los huracanes, con los tornados, con las casas que están dejando, pues, una ruina, ¿no? Esto es en Florida. Es inevitable. Inhabitable. Todo se ha ido, pues, a, abajo. Y, 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 personas lloran porque han perdido todo, ¿no? Son cosas que no se pueden, no se puede echar la culpa a nadie. Y el gobierno se va a hacer cargo de ellos. Así como lo está haciendo conmigo. Ya, y esto causa, eh, trauma, ¿no? Porque una persona que, como yo escuché a alguien que dijo que vivía 26 años en ese lugar. Y, 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 y era su propiedad. Y toda esa zona era de personas mayores de edad. Ya jubiladas. Y en un lugar muy bueno, ¿no? Y todo eso lo perdieron. En Florida. Bueno, esto, esto que está pasando. La corrupción y la mafia han, este, han permanecido por siempre. Lo que el señor me dijo. Con esta reunión que tuve con el jefe de piso. Y él negó que quiera solucionar el problema del aire conciendado. Y esto me iba a traer a una enfermedad. Como ya estaba ya llegando la gripe. Ya, y esto, pues, no viene solamente de él. Viene de una, un grupo muy grande que controla todo, eh, la mafia. Ya, ya, y, bueno, esto salta mucho más a, es control de la economía y control de todo. Algo, pero yo tengo varios videos acá que guardé. Pero, ahora voy a tener que ubicarlos. Este señor habla de eso. Bueno, en el fútbol, ¿no? Fibaget, eh, el periodista que estapó la mafia del fútbol. ¿Y cómo habla este señor esto? Porque esto viene de mucho más antes. Y, eh, hubo una vez que jugó, eh, Perú. Jugó con Argentina en el Mundial del 70. Y estuve ahí, eh, viendo el partido por mi casa. En, tenía 10 años. Y vi las agresiones que estaban creando en el partido. En este partido. Era de México, 70. Perú jugó muy bien el partido. Y, este, era favorito ganar. Estaba jugando en Argentina, en la Bombonera. Era un campo de fútbol. Y, este, las agresiones de la tribuna venían por todas partes. Tanto así que, eh, era esto. Y, la mafia también. Que, eh, el árbitro le dijo al, al jugador. En una entrevista que yo escuché hace poco. Que, eh, eh, si yo, eh, doy el, el, el veredicto real. Y la tribuna nos va a matar. Así le dijo al jugador peruano. Y, no cobró. Y, total, que el partido terminó 2 a 2. Y, clasificó Perú al mundial. Pero, a partir de ese momento, ya, eh, la, la corrupción, la mafia, estaba ya, estaba ya controlando el, todo, todo el fútbol, en la educación, en todo. Y, esto ha llegado hasta tiempos actuales donde, miren, acá, hay dos jugadoras de fútbol. Bueno, escuchen, miren, ya, dice así, jugadoras de Brasil se burlan de Perú. Y, se vuelven, se vuelven, miran las redes sociales. Son jóvenes, ya, pero se ríen porque, ellos anticipadamente, saben del resultado. Y, ¿por qué les digo eso? Saben del resultado, porque los jugadores peruanos van a permitir que los goles se creen. O sea, es como una payasada. Eso, eso se vio en varios mundiales de fútbol. Donde, ellos, los jugadores mismos, este, algunos peruanos, en caso Perú, sabían que iban a perder y se pusieron a tomar cerveza y, y, y todo, ¿no? Pero, acá, esta es una burla y bien, miren. El motivo de la risa se atribuye a un malentendido con la palabra Perú, ya que los jugadores interpretaron que el periodista dijo Perú. Ya, bueno, eso es lo que es, es la mafia. Ellos, eh, Argentina, Brasil, para los primeros equipos que están para el mundial, porque esto es, eh, dinero. Y, y quieren mantener la, la, este, eh, el liderazgo, porque Brasil, Argentina, para Uruguay, hay, hay aquí, este, que están relacionados a la mafia, controlan esto. Después, esto, esto, que pasó ayer, perdón, con Argentina, acá, este, donde está el partido, este. No lo tengo por acá, ¿no? Pero, bueno, ayer, eh, ayer hubo, no, hace dos días, hubo un partido en que jugó Bolivia, de visitante, en Chile. No, en Colombia, en Colombia, jugó de visitas, creo, en Colombia, y demostró un fútbol muy bueno, ya, y esto era una amenaza para la mafia, porque derrotó a un equipo que se encontraba en el tercer lugar, esto es economía, eh, cada partido de fútbol, eh, es dinero grande para el país. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Bolivia le ganó, siendo un, un equipo, pues, un país que, eh, que no representa una economía fuerte, le ganó a Colombia, aunque Colombia tampoco no está muy bien, pero está relacionada a la mafia, y le ganó, o sea, Bolivia ganó a Colombia, un a cero, era favorito Colombia y perdió. Entonces, de acá pasamos a la mafia, y él habla sobre esto, ya. Bueno, ¿qué dice el señor sobre esto? De la renovación, cuando escuché al jefe de piso hablar sobre esto, ¿no? Y me desalojaron todo, pues, ¿no? Ustedes vieron cómo me habían desalojado yo, y esto empezó con Susana, y que yo vine... Para, hacer ver, lo que, pude rescatar de lo que tengo, mis cables de conexión. Vale, la otra se pasa, el colocado luego. Tengo las cosas que están ahí, pero, bueno, tengo las cosas que están ahí, y, acá está el cuadro del señor, no quiero que se rompa. Eso lo único que pude rescatar, y la ropa que tengo encima. Bueno, eso me va a ver, pero, acá, bueno, probado, y han hecho muchas vidas, y así como arregló. Me dieron esta idea, y acá está, está ahí mi señor, yo lo guardo ahí. Ya. La renovación viene de esta manera. Bueno, claro que yo te tuve que pasar cosas, como esto. Han movido esto. Y llegó el momento, ¿no? En que esto llegó. Yo entraba acá, al cuarto, después de haber retirado todo. Y encuentro esto, y encuentro esto, que solamente han movido una parte, y ya ustedes vieron. Y esto es lo que no se podía ver, porque hasta este día, ¿no? Porque Dios permitía que hagan todo lo que quieran hacer acá, para que esto se pueda ver con más, con más claridad, cuál es el mensaje del señor. Y les prohibió el ingreso. Ya. El cobarde del vigilante hispano, abre la puerta, porque tiene necesidad de abrir la puerta, porque está obligado. Y no es que quiera entrar, porque tiene miedo. Es tan cobarde que él, yo lo conozco, ya es Marín, es un vigilante, un paciente que vive acá. Yo lo conozco a él, pero ellos dicen que son la muerte, pues, ¿no? Y como la muerte representa, pues, el cambio que ellos piensan hacer, yo lo conozco a Marín, y es el mismo vigilante. Él tuvo miedo de ingresar acá, cuando le pasó esto al jefe piso. Y entonces, ahora, él abre la puerta, obligado, porque la gente lo presiona. Y él abre la puerta, pero siente miedo. Yo lo vi, un día, que estoy viendo imágenes, que el señor me da, cuando, después que pasó esto, con el jefe piso, el hombre se arrinconó. Yo bajaba, yo bajaba y estaba arrinconado junto a la oficina de Susana. Y, este, escuché que, que le decían, pues, Susana, este, apóyame acá, ayúdame, y acógeme. Y que él ha apoyado en el, en el rezago de su cuello de Susana, como que lo estaba protegiendo. Y estaba temeroso el hombre, pero ahora, nuevamente, abre la puerta, porque le han dado fuerza, no sé de qué. Ya, pero eso es lo que está pasando ahora. Es, en parte, gracioso, y en parte peligroso para ella, porque yo no hago las cosas que, por mi propia cuenta, bueno. Como ustedes ven, yo estoy entrando y veo que alguien quiso entrar y dejó ese, esto que ustedes ven ahí, lo dejó en medio de la puerta. Bueno, esta es la cosa que me dejaron, y acá está lo que, lo que sucedió. No, esta es la que está. Ya, esto es lo que pasó, vean. No, entraron al cuarto. Y esto es lo que, esto es lo que lo separa de mí. Y ustedes lo vieron bien, como, como, miren, borraron, acá sacaron esto del subtítulo. Pero ustedes ven, como, esto, hay una separación ahí. Hay una separación, esta parte del piso, no lo, no lo limpiaron. Y es por las reglas que yo les digo. Las reglas que dicen, separado de mí, nada podéis hacer. Y esto es lo que viene de esta parábola de Enrico y el pobre. Bueno, no, Enrico y Lázaro. De Lucas 16. Cuando habla Lucas 16 sobre este tema, habla sobre una, sobre una separación. Al final. Y esto es lo que dice, pues, nada. Y los profetas tienen. Síganos. Bueno, acá habla sobre el tema, pero. Habla sobre que. No podéis. No padre Abraham, pero si alguno de ellos, entre los muertos, se arrepienten. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Aunque algunos se levantarán de los muertos. Y ya ustedes saben cómo hay esto, que dice bien claro en el tema. Que Abraham dijo, bueno, si tú has tenido cosas buenas en este mundo. Y él no, él ahora es agasajado por lo que vivió. Es mi caso. Que yo permito que el robo continúe. Porque escucho del señor lo que dice, ¿no? Lucas 16. Y bueno, esto es lo que ahora el señor dijo sobre esto más. Y esto es lo que pasó con Bolivia. Bolivia ayer perdió 6 a 0. Por ese afán que tienen los jugadores nuevos de hacer un fútbol limpio, sano. Y como que la mafia entró a tallar y vio este resultado. El señor dice que el partido de Perú que jugó ayer también y perdió 4 a 0. Se debió a la corrupción. Y por qué dice, ¿por qué la corrupción? Porque Perú ahorita en este momento está con una economía muy alta. Y todo le está yendo bien. Hay un convenio con China. Está haciendo la... Que ha preparado pues una... ¿Cómo se llama esto? Un momento para ver. Han hecho un megapuerto en Chancay y también han... Este es el megapuerto de Chancay. Ya, y aparte del aeropuerto en Chancay hay muchas obras que están haciendo. Y todos están llevando al país a que tenga una economía fuerte. Voy a subir el video porque tengo otras más cosas que subir. A ver que ahora me están ganando muy temprano para hacer el... Estoy a 7.52. Y aparte de eso, la economía está fuerte en la economía de Perú. Y por ese motivo, el partido que perdió ayer, perdió 4 a 0 contra Argentina. Fue como una... Algo que ellos lo toman como una sublevación de Perú. Por lo que está haciendo un aliado con China y está reforzando su economía. Por eso que ayer hubo una goleada de... De... De parte de Brasil a Perú. Y lo golearon 4 a 0. 4 a 0 por las clasificatorias al mundial. A... Ya, miren. Que bueno, yo jugando fútbol, yo sé que estas jugadas son... Repetitivas, ¿ya? Y este... Yo sé que... Yo sé que los jugadores tuvieron que ver en esto. Y por... ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que ver en esto? Porque es la mafia. Los amenaza... Económicamente. Y de una u otra manera... Los obliga a que el partido lo pierda. Porque prefieren... Que Brasil no pierda su liderazgo en esta zona... Con esta parte de la economía global... Donde ellos son líderes. Pues... Brasil, Argentina... Y miren... Eh... Bueno... Yo... Como... Como jugador... Como que he jugado fútbol... Yo reconozco esto... Que... No se puede permitir... Miren... No se puede permitir esto... Yo les digo... Porque... Miren como el jugador retrocede... Y no lo marca... Miren... Miren... No lo marca... Miren... 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 No lo marca... Y mete el gol... Así de fácil... ¿Ya? Y esto está permitido... porque es la mafia que controla todo esto, y Perú se dejó meter el gol, los cuatro goles, dos goles fueron de penal, ocasionados por la defensa, y ya dos a cero, como que ellos ven como que el ánimo se les bajó, y se dejaron meter estos goles, que también son obvios que un defensa, cuando ve que se está acercando algo, va a marcarlo, pero en este caso no, les permiten el ingreso, y no lo marcan, no lo marcan porque, por eso la risa de los jugadores, porque ellos como jóvenes también, ellos saben la historia que tiene Brasil, y la historia que tiene Perú, y se ríen, pero ellos dicen que es por la palabra, por el nombre de Perú, pero no es por el nombre de Perú, ellos se ríen, miren, como empieza la entrevista, y no es por eso, es porque saben que iban a perder, y es así, pero lo importante de todo esto, es que el señor dice, que la renovación viene por todos los ámbitos, económico, futbolístico, deportivo, perdón, deportivo, por todos los ámbitos, una renovación total, y esa renovación total ya se está viendo, ustedes están viendo lo que está pasando con esto, ustedes están viendo lo que hay, hay una separación, de acá entre el bien y el mal, y esto va a salir a la luz dentro de poco, bueno, no sé si fue claro, pero traté de reunir las cosas que el señor me decía, pero aunque faltaron, me faltó tiempo, pero más o menos es algo de lo que el señor me dice acerca de esto, qué va a pasar, toda la corrupción se va a anular, las agresiones que pasan en el mundo, porque hay muchas agresiones, ¿no?, de todo tipo, y como esto sigue sucediendo, es para juicio, pues no, porque acá las noticias dicen, hablan, bueno, me faltó tiempo, tengo que ver el clima, selecciones, meteorología, no ponen el tiempo, no lo ponen, no ponen el tiempo, no ponen el tiempo, no hay, bueno, este de hace dos días, esto es en Taiwán, en Europa también está pasando ahora mismo, ¿qué tiene que ver esta Big Mac con que las cosas estén muy...? ya tiene fecha, o hace un mes, bueno, pues, tengo que ir a hacer búsquedas, para poder encontrar, de repente aquí en un otro canal, pero es lamentable cómo se está perdiendo todo esto, bien, cómo sale la gente, esto es desesperante, no hay forma de escapar de esto, y se pierde todo, miren la gente, 16 personas han muerto, y tornados fueron, pero miren cómo está, y arrasan con todo, son tornados que están creando, todos estos problemas, pero bueno, yo les subo el video, esto tiene grabado, tres días, bueno, esperemos la renovación, no sé si estuve, estaba corriendo con el tiempo, porque había muchas cosas, pero ya todo va a ser más claro después, yo les comunico ya, 8 de la mañana, y ya se, uy, ese me pasó, tengo que cargar este teléfono también, 8 de la mañana, les comunico ya,